Al que roba lo investigo tal vez tiene sus motivos para hacerlo Al que mata doy quebrada y le cedo la palabra para que cuente como fueron los hechos Así es, me tomé en mi apecho lo que tiene grabado mi super en el carro Se perdona, ladrona, la asaltante, el pistolero, solo que al traidor lo mato Mi trabajo es rechazado en todos lados, no tienen el mal concepto Dicen que lo que hago es malo porque me ven cinco radios y comentan que he manchado mi dinero Puede ser, tal vez eso sea cierto Como gano mi vida, no es de lo más correcto Más no opinan lo mismo cuando tienen un problema Y yo soy quien lo resuelvo El tiempo pasado es historia, el presente lo vivo en la gloria El futuro lo traigo en la bolsa y en la bolsa fui creado Por una hermosa señora Presta nombres en aviones y mansiones para todo existe maña En el queso tengo acciones, ahí están mis ilusiones y en la merca deposito mi confianza Pero no, dejo todo a la suerte Si me gusta lo verde, yo sé cómo encontrarlo La verde es la muerte, el problema es un cerco alto El tercero es dar el salto Cuando juega el tercer paso sigue el cuarto y es la parte que buscamos Así se consume el trato en mi rostro y reflejado Se terminan los pendientes por un rato Ahora sí, que empiece la bailada Traigan cerveza helada Alisten los caballos Que se vea el sobrino, vayan buscando sonido Hoy no va a dormir el rancho La luz de mi vida, mis hijos Es sagrado para mí un domingo Y aunque se adelanto en el camino Yo ahí luego lo alcanzo Hoy ya platico un poco de mi vida Como la vivo día con día Ahora me toca la despedida Pero del corrido Porque falta pa' la mía